Sigamos hablando de amor y ya recuperé mi programa, que bien, en fin, uno de estos días voy a ir a la mañana, no en la mañana voy a estar ahí Laura Borlini, pasa por favor y hablemos del amor, hoy es San Valentín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Siéntate, hablemos del amor Hablemos del amor ¿Tú puedes creer que hay personas que no creen en el amor? Yo conozco una, señorita Amarillo Yo también conozco una Señorita, una señorita que está, señorita Mónica Cabrejo, por favor, ella no cree en el amor Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está Magali? Gracias Mamacita, te han gritado Gracias, lo que yo no sé, creo que se han confundido al invitarme a este programa ¿Por qué? Porque es un programa dedicado al amor, al romance Dios, estoy impresionada ¿Por qué? Estoy al lado de Laurita Bueno, ella, mira, la conozco hace tantos años Y siempre dice que no cree en el amor No cree mentirosa El 100% de los hombres son infieles, entonces Pero se ha recontraenamorado varias veces Eso es lo que yo le digo, que es todo por fuera Todos somos testigos Todos somos testigos Yo solo me he enamorado dos veces en mi vida Ah, bueno, y el resto De mi perro Y de mi carrera Por si acaso No Ay, de tu carrera Yo no he visto bien enamorada Sí, claro, todos nos hemos enamorado ¿Sabes cuál es la magia del primer amor? ¿Pero por qué ahora que no estás enamorada estás en contra del amor? No, es que yo no es que no esté enamorada No O te han lastimado No, lo que pasa es que ¿Por qué no crees en el amor? O sea, yo creo ¿Por qué no vienes acá a pinchar el globo? A la Jesús Mira, te soy honesta Magali Después de la entrevista que yo he visto Y te lo comentaba Laura Si Magali Con el carácter que tiene Ha conseguido víctima Yo no pierdo las esperanzas Voy a conseguir un hombre Eso es difícil, ¿ah? Por eso es que no No hay que lucirlo mucho Porque después acá Ah, no, no Tú sabes, ¿no? Cómo son Las mujeres están ahí Las casas Escucha esto ¿Qué? Bueno, yo sí creo en el amor Yo sí creo en el amor También coincido un poco con Moni Que en estas épocas que vivimos Es bien difícil Es bien difícil estar enamorado Es bien difícil que no te saquen la vuelta Los pocos peces en el agua son bien escurridizos O sea, pero tenemos que confiar De que por lo menos de cada 10 hombres Uno tiene que ser fiel Uy, de cada 10 Yo creo que estamos malas Yo creo que no La estadística debe ser Que de cada 100 mil Yo creo que de 10 hombres 10 son infieles Mi esposo es fiel Estoy segura Ya cómo se ríe Estoy segura que mi esposo es fiel No lo dudo, Laura No lo dudo ¿Qué te puedo decir? Pero por favor Pero uno se da cuenta 14 de febrero Y esta está valorándote tu ilusión Pero es que ella está celebrando El día de San Valentín Y tú y afuera Celebran el día de San Valentín Porque hoy día ¿Cuál es el gozo más visitado? Los hoteles No es el teatro No es el malecón de Barranco No es... Bueno, discúlpame Pero todos los restaurantes de Lima Todos los lugares Están full Están full Reventando ¿Y después dónde van? ¿Pero qué tienen de madre? Pero eso ¿Pero qué tienen? No es extraño No es extraño que las pollerías Los chifas Los karaokes Tengan anexados Un hostal en el segundo Pero mamita Pero si esa es la cereza de la torta Pero una cosa va unida a la otra Pero claro Lo raro sería que no estuviera Hoy estamos celebrando el día de los enamorados Y el 13 se celebra el día de la trampa Esa es la verdad Esa es la verdad ¿Por qué? ¿Celebras el día de la trampa? ¿Qué haces? Me encanta ver a mis amigas enamoradas ¿Pero qué haces por ejemplo el día de San Valentín? Agarras tu botella de vino Con un par de amigas No, no, no ¿Te acuerdas que hay una película Que una chica que odia el San Valentín Y se para a un restaurante Con todas sus amigas que están solas Para decir Yo odio San Valentín No, yo no odio San Valentín A mí me encanta ¿Ya? De verdad me encanta porque ¿Qué es lo que te encanta? Porque veo Veo cómo las parejas pasan Yo vivo muy cerca de un hotel ¿Ya? Entonces la veo pasar con su rosita Ah, tú eres Qué románticos Ay, mira Y de pronto los veo así Que empiezan a desviarse Y se meten Ah, o sea son tramposos No, es que en realidad Pues el día de los enamorados se celebra ¿No? Se esfuerzan Pero no tiene nada de malo eso Pero no tiene nada de malo Se esfuerzan ese día especialmente en complacernos ¿No? ¿Ese día? ¿Por qué ese día? Porque sí Pero el día de San Valentín es un día Eso te va O sea, a ver O sea, yo creo que el amor, las parejas no son de un día Yo estoy de acuerdo en que no debería haber un día del amor donde todo es recontra comercial El día del amor tiene que ser todos los días Yo supongo que tú odias los regalos de San Valentín ¿Por qué? Porque tú amas el amor No A ti no te importa Pero yo no soy una enamorada tonta Yo no soy una enamorada tonta que veo todas las florcitas y los corazones dando vueltas por ahí ¿Qué te gustaría en lugar de florcitas y de corazones? A mí, ¿qué? ¿De regalo? Sí, claro Tú estás casada Ya que te habrán regalado florcitas, corazones Un amillito Un viajecito por el Caribe ¿Qué sé yo? Un viajecito a Europa Ah, lo bueno es que es romántica Bien romántica Bien romántica Su idea del romanticismo ¿Y tú qué le regalas a tu marido? Un perfume Calzoncillos y medias Por eso que lo pagas a San Valentín Por eso que lo pagas a San Valentín No, no, no 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 A ver, y cuando tenías pareja, por ejemplo ¿Qué hacías en los San Valentín? No, tampoco Porque odio a tanta gente en los restaurantes Estás haciendo vida Ay, que aburrida No puede vivir así Pero si estar enamorado es lo más lindo que te puede pasar las maripositas El no poder comer Porque lo único que haces es pensar en él O sea, es un estado pero hermoso Es lindo hasta que chocas con la realidad Esa es la verdad Pero todavía no nos bajen nuestras No, es que yo Ustedes ya tienen una relación a larga edad Ya son compañeros Tú también tienes tiempo con tu novio Pero ese estado de ilusión es un tiempo, ¿no? Después el ideal del amor decae y te encuentras con la vida real Es que yo con el hombre que ronca Con el hombre que se bota a gas Con el hombre que tiene problemas Gástricos continuos Porque me usa mucho el ají No es bueno Es la verdad Es la verdad Con el hombre que llega de mal humor Con el hombre estresado que no puede avisar la bandera Con el hombre que tiene problemas de De perfume en los pies Esa es la verdad Ay, pero ¿qué hombres te habrán tocado a ti? Discúlpame Pero mi esposo No, discúlpame Mi esposo llega y lo huele, huele riquísimo ¿Dónde se habrá mal? Y siempre está impecable Oye, qué buena fiesta que eres Yo les dije que no era el programa adecuado para mí Pero les deseo feliz día de San Calentino Oye, pero yo creo que las mujeres A medida que va pasando el tiempo Tenemos ideales distintos de hombre para enamorarnos Las mujeres idealizamos más El amor El amor Idealizamos más el amor Los hombres no Los hombres son más aterrizados Más terrenales Esa es nuestra gran diferencia de género Pero escucha, Manuel No es de la misma manera que tú te enamoras hoy Que cuando tenías 15 años No, para nada Totalmente Cuando tú tienes 15 años Lo que quieres es un pelucón Medio sarferito ¿No? Que así lo llevamos Que no te pare bola Que no te mire Y ahí te gusta más Yo creo que en esa edad uno más Está enamorada del amor De la idea del amor Que de una persona El problema es que hay muchas mujeres Que se siguen enamorando De la idea del amor Entonces cuando aterriza Pero es que cuando tú ya pisas tierra A esta altura de mi vida Y les pasará a todos los que nos están viendo Que más o menos están en base Ya, ya, ya Ya, sigamos No me subas a tu cuarto piso Yo todavía no he llegado No seas paloma Ya buscamos otra cosa Queremos un hombre trabajador Un hombre pilas Que huele rico Que te engría Pero lo que pasa es que Ella se va por el lado O sea, de que los La verdad La vida real Está bien La vida real Pero hay una cosa Todos somos seres de carne y hueso Así es Nosotros nos ve la gente En la televisión Y ve esto ¿Cómo llegamos? Esto es ficticio también Lo que tú ves en tu casa Tú no andas todo el día Así en estas fachas ¿Cómo llegamos? Absolutamente Pero qué cosa hace que tú Puedas tolerar Algún defecto O cosas que Que tiene como tú Las que tú narras Las que tú narras No sea Pero en fin El amor real Pero ¿sabes qué? El amor real ¿Y en qué se basa el amor real? El amor real se basa en admiración Se basa en cariño En la amistad En el compañerismo Exacto Exactamente Pero siempre uno anda buscando En el ideal del amor es perfecto ¿No? Es el hombre Hermoso Trabajador Los adultos tenemos que Dejarnos a nosotros Que no hay Las mujeres que buscamos No hay perfecto Cuando empezamos a elegir candidatos Que sea bailarín Los hombres casi no bailan Nunca bailan La mayoría Bailan horrible Que sea bien bailarín Que sea bien trabajador Que sea bien exitoso Que no tenga amigos Que sea muy detallista Que sea cariñoso Que sea tierno Es gay Es así de sencillo Que sea bien Como dice Laura Que sea bien hogareño Que nunca lleve Nunca me pida salir con sus amigos Que siempre organice cosas de pareja Pero eso no es Eso no es lo real Pero a mí me pasa Oye O mi vida engañada ¿Qué pasa? No Pero a mí me pasa Mi esposo es recontro hogareño Nunca me dice Para salir solo con sus amigos Siempre organiza salidas en parejas O sea Pero es un hombre Que quiere estar con ella Todo el tiempo Por eso es que siempre ¿Cómo le bajan la llanta a la mujer? Yo digo ajá Porque me estoy encantada Cuéntame Laurita Cuéntame No pero sí Yo creo Yo creo El otro día estaba leyendo Que Una chica que hablaba De estos temas Y decía que nosotros Cuando Cuando somos chivolas Somos jóvenes Queremos que El príncipe azul Que llegue En un caballo hermoso Bello El príncipe No el caballo ¿No? El caballo El caballo Pero Y después Cuando va pasando el tiempo Y ya llegas a cierta edad Quieres algo más real Y ya cuando llegas a los 80 Lo único que quieres Es que respire y punto ¿No? Porque ya Ya no puedes exigir mucho A esa edad Pero a esta edad Podemos exigir Lógico Estamos para exigir Pero también los hombres Deben tener Así como nosotros El príncipe azul Y esas ideas Que nos meten Los cuentos de hadas También los hombres Supongo que en algún momento Dirán Están buscando La mujer perfecta La princesa de sus sueños Por eso tienen varias Porque dicen Esta tiene el cuerpo perfecto La otra tiene el corazón perfecto La otra tiene la sonrisa perfecta Y no me digan Que no lo han dicho ¿Cómo me gustaría Que todas ellas Hagan una sola mujer? O sea que tú no crees Que hay un hombre Que se pueda enamorar De los sentimientos Y no del físico Si hay claro Si Si Laurita Porque a ver Yo creo que no necesariamente Tenemos que tener 90, 60, 90 Para que un hombre nos ame Por supuesto que no ¿Y por qué me lo dices con cacha? ¿Tú te estoy diciendo con cacha? Yo estoy de acuerdo contigo Pero si ese hermoso corazón Va acompañado De una buena delantera De un buen tarro Ellos lo van a disfrutar más Esa es la verdad Está bien Los hombres también Les buscan Un buen corazón Buscan una buena mujer Con muchas virtudes Pero Si eres tan bonita Por dentro Pélate ¿No? Dice el chiste Oye pero Pero ¿Tú crees que ningún hombre Puede solo amar A una sola mujer? Sí A su madre A su madre Ay que horrible Esta mujer pinta un panorama Negro Pesimista No yo creo que un día como esto Oye que te han hecho los hombres Acá yo tengo que ir Acá yo tengo que ir Porque estoy perdiendo Ellas son dos enamoradas A ver A ver tú tienes que darte cuenta Que hoy en día tienes 40 años 39 39 años Ya que estás regia Que estás linda Que seguramente muchos hombres Están detrás tuyo Pero cuando tengas 50 60 70 80 años Vas a empezar a necesitar Estar con una persona Te iré a visitar Al albergue Donde te va a dejar tu marido Y por ahí Que Magali Vecina Y nos juntamos las tres Y hacemos lo mismo Pero sin cámaras Ay no Pero es diferente Una amiga Yo en un asilo no Es diferente Una amiga Tener una pareja Con la que convives Con la que te tomas Tu cafecito Y el hombre va a estar sordo Ya no te va a escuchar Además Fuera de bromas Yo tengo muchas amigas En el gimnasio Que ya pasan los 60 Y me comentan Lo que realmente Es un matrimonio A esa edad ¿Qué cosa? ¿Cómo es un matrimonio? Por ejemplo Los hombres Así como las mujeres Tenemos la menopausia Los hombres también Tienen una edad complicada Donde se ponen muy renegones Entonces ¿Cuál es esa edad? El climaterio El climaterio Después de los 58 Les llega a ellos El climaterio Se ponen renegones Y no lo podemos mandar Al médico Así como ellos Nos mandan a nosotras No lo pueden mandar Porque es una cosa insoportable Mis amigas me cuentan Entre otras Que Con decirte Que una de ellas Su marido es doctor Le adelanta el horario En el reloj La hora Para que el hombre se vaya O sea Le dicen Oye ¿A qué hora tienes consulta? A las 3 Mi tía Bilba Amor Ya van a ser Las 2 y media Ya te va Pero a mí me parece Que eso Es lo que de repente Hemos vivido Nosotros con nuestros padres Y es algo que Por ejemplo Yo me prometí a mí misma No vivir El que creo Que se aburren De la otra persona Y no lo van a compartir Y estás queriendo Que se vaya a la calle Que se vaya de viaje Que no esté en la casa Eso no es amor Pero ¿Para qué está? ¿Para qué está con esa persona? Pero el matrimonio El matrimonio Pero ¿Pero qué está Que está con esa persona? Pero Magali Ya así como a nosotras Nos dan los bochornos Nos ponemos de un humor De michi Y lloramos de todo Igual a ellos les da Que se ponen histéricos Está bien pues Pero así me tienen Así cuando te dan los bochornos Así lo soportas Así te tienen que soportar a ti Son insoportables Nosotras también Cuando estamos con la menopausa Y todos los bochornos Por eso entonces Que mejor Magali baja Laura Ven amiga El tecito No es lo mismo No es lo mismo Yo creo que sí existe Y no se rían Se los pido por favor Porque no quiero quedar como tonta No se rían Pero sí existe Una persona para nosotros En este mundo Yo también creo que sí Y que sí existen parejas Que pueden llegar enamoradas Claro De otra manera Ya no con las mariposas No con la pasión Del principio Siendo compañeros Siendo amigos Siendo partners Por supuesto Claro que sí Puedes vivir Pero teniendo también lo otro Tú dices siendo amigos Como si fueran dos hermanitos Que vivan juntos O sea sí tampoco Discúlpame Qué aburrida la vida Ah tú quieres tu choque De vez en cuando Es que si lo uno Deciste lo otro Por supuesto ¿Tú qué cosa quieres? ¿Para tener amigos? ¿Tenemos amigas? Si voy con ellas a tomar el té No porque uno con los amigos Comparte más cosas Magali Con los amigos hombres Tiene otro tipo de relación Tienes que tener tu amigo Que de vez en cuando Y a esa edad te atienda ¿No? Te atienda de qué manera Ah tu pareja O tu amiguito No 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 Quiere un saliente Que le atienda No más Ay no No el mismo que es tu amigo Te atiende pues Ah pero no lo quieres en tu casa No si lo quiero en mi casa Porque no renieguen mucho ¿No? No También estás pidiendo mucho A mí me gustan las mascotas Mira tú estás hablando así ahora Pero te aseguro Que cuando pasen los años Y empiezas a sentir la soledad Vas a querer tener un compañero ahí contigo Te lo aseguro Porque es parte del ser humano O sea el ser humano Cuando llegue ese tiempo Te prometo Laurita que te llamo Yo creo realmente Que ella no se ha enamorado Porque realmente creo que El amor tiene una acepción Inmensa Y creo que Para las personas enamoradas Tu pareja es la pareja perfecta O sea la llena de 50 mil virtudes Claro Y tienes que acostumbrar A amar a esa persona A pesar de sus defectos No y tienes que acostumbrarte A que los defectos Van apareciendo con el tiempo Porque al principio Y van a aparecer más Al principio Al principio Todos son lindos O sea se va logrando el producto Oye Se van deteriorando Te voy a decir una cosa Que voy a contarle Cuando yo empecé a salir Con mi esposo Con Manuel Y bueno Y ya tuvimos nuestras cositas Yo me levantaba Media hora antes Iba al baño Y me ponía base ¿Ah sí? Me ponía base Te maquillaba Te lo juro Me maquillaba Para que no te viera Con la cara de darle No maquillaje, maquillaje Sino un poco de base Para taparme las ojeras Y no sé qué Porque quería que me vea linda Aunque sea en la mañana Ese es el tipo de cosas Que yo digo Que es un vil engaño El pobre hombre Dijo siempre Que ya era bonita Levantarse Cuando ya se casó Lo tuvo asegurado Ella nunca más Uso la base En el corrector Y ahora la ve Con las ojeras así ¿Sabes cuándo? Pobre hombre ¿Sabes cuándo Dejé de ponerme base? Cuando un día me dijo ¿Por qué te maquillás? ¿Por qué te maquillas? Y yo Pero si no me he maquillado Mírame Estás maquillada Me dijo Se mató de risa Y me dijo A mí me gustan Las mujeres sin maquillaje Por supuesto Que eso es una gran mentira No sé Él dice Hasta el día de hoy Me dice No te maquilles Porque a mí me gusta Más natural ¿Qué floro que es? Bueno Por algo se enamoró de él Pero otra cosa Que te iba a decir Es que nosotros Tenemos que acostumbrarnos A que van apareciendo Los defectos Con los años Porque por ejemplo Por ejemplo Nosotras cuando recién Estábamos ahí Te vas a la peluquería Por ejemplo Y vienes Lo primero que te dice Es que linda Que te hiciste Que lindo ese color Cuando pasan los años Y llegas de la peluquería Y te pasas por delante Así Estaba cerrada Te dice No Y le dices Oye ¿No me ves algo Raro? Si te has engordado No Algo diferente ¿No me ves? Fui a la peluquería Amor Pucha Ya estás tirando la plata ¿Tú crees que a mí La plata me la regalan Y empiezan a quejarse Y cuando te dicen eso Ya estás mala Y ya estás tirando la plata Que porque O sea Te estás poniendo linda Para él Entonces con los años Los hombres van cambiando Y todo lo que les parecía lindo Ahora no les parece Y nosotros también Nosotras también cambiamos ¿Sí? Totalmente Así Porque tenemos Como costumbre No solo maquillar Las ojeritas La marquita de acá La boquita También maquillamos De efectos más grandes Los escondemos Y cuando ellos se encuentran Ya en la convivencia Donde uno está relajada Totalmente a patasuelta Se encuentra con los verdaderos defectos Muchos hombres también se quejan De que la mujer después De dar a luz Se dedica solo a los hijos Y descuida su apariencia física Bueno, eso es algo muy común Muy, muy típico Que no le importa Ni siquiera ir al gimnasio Que no le importa arreglarse Y ellos también Así como nosotras reclamamos Ellos también reclaman Bueno, dicen que Donde el hombre más es infiel Es cuando la mujer está embarazada O recién ha dado a luz Está comprobado Y eso me parece atroz Me parece horrible Pero es así Pero es que la mujer Entonces le dedica más atención Claro, más atención a otro Y es también de pronto Pero no es excusa Para sacarte la vuelta No es excusa No, no es ninguna excusa Yo creo que en ningún motivo Es buena excusa Para que alguien te saque la vuelta Bueno, pero yo espero Que algún día Verte enamorada Mónica Cabrejo Realmente Yo soy muy enamorada Magali Pongo esta grabación de hoy en día Te la pongo así Te la mando de regalo Yo me tengo que conseguir uno Que sea exactamente igual que yo Exacto Para que pueda tolerarme Para que pueda tolerar mi sentido del humor Para que pueda soportarme Porque yo si no me vaquillo en la mañana A mí me vaquillo en la mañana Solo espero que no sea en el albergue Cuando estemos las tres No, oye Te puedo asegurar Que hasta el día que esté enamoradísima Tampoco lo va a aceptar No, no No lo va a aceptar Yo soy una mujer Baja su bonus Baja su bonus Yo soy una mujer de gran corazón Me encantaría enamorarme Me he enamorado solamente dos veces en mi vida Bueno, está bien Está bien Ojalá que algún día me vuelva a enamorar como ustedes Perfecto Las envidio tanto ¿Dónde venden estas vendas? Esas cosas que ponen en los ojos Porque yo no puedo conseguir una amistad ¿Pero por qué crees que todo el mundo es igual? A mí me preocupa eso de ti Hay que llevarla a una terapia O me da miedo que tengas razón No sé cuál de las dos Yo creo que eso es lo que más miedo te da ¿Sabes qué es lo mejor del diablo? ¿Qué? Convencerte de que no existe Estás a dudar a cualquiera Te juro, ¿ah? Ya me hizo dudar a mí y a ti Ya chicas Vaya a celebrar San Calentín Apúrense Vámonos a celebrarla ahorita Felicidades chicas Que su romance dure Su relación sea Que las haga felices No, en serio Lo deseo de corazón Gracias Celebren el amor Muy bien Celebremos el amor Celebremos el amor Gracias, Mónica Cabrejos Gracias, pero contra Que sean felices Gracias, Laura Borlini Gracias por estar acá conmigo Gracias, Mónica Cabrejos Gracias, Mónica Cabrejos Gracias, Mónica Cabrejos Gracias, Mónica Cabrejos Gracias, Mónica Cabrejos